Uno de los múltiples negocios que se han hecho presente en esta edición es Wasabi Sushi, un restaurante con un concepto no muy común en nuestro país. Wasabi tiene un concepto donde se une lo que es todo lo que es la comida asiática y el anime, porque si ves, notas los nombres vienen siendo casi como que de anime. Tienes el Saiyan Roll, el Goku Roll, ahorita nuestro nuevo rol que es el Ren Goku Roll y este les encantó mucho, entonces viene siendo un poquito de todo, pero siempre manteniendo la calidad del producto y con lo que es el enfoque en la comida asiática. Platillos como California Roll, Philadelphia Roll, Dumplings, son los que encontrará a precios módicos y por esta semana de Vacaciones Patrias, los colaboradores han preparado diversas promociones y descuentos en su menú. Este mes patrio les traemos full promociones, dos por uno en Rolls, siempre que nos visiten tienen dos por uno en Rolls. Y dirán, pero si me quiero quedar en casa, no hay problema, tenés lo que es el segundo rol por tan solo un dólar cincuenta y aplican toditos los roles de nuestro menú, incluyendo todos los rollos nuevos que tenemos. Wasabi Sushi también ofrece servicios para eventos y cuenta con delivery. Durante estos tres días, ellos estarán presentes en el centro de convenciones Olof Palme, pero su local se encuentra ubicado en el restaurante El Dorado, de la farmacia Salazar, cuadrimedia hacia arriba. Con imágenes de Kevin Guerrero. Para TV Noticias, María René González.